El fiscal general de la república dijo que no cambiará a la fiscal electoral por las quejas que ha externado ARENA sobre la militancia de la funcionaria en el FMLN. Luis Martínez incluso calificó de innecesaria la discusión y fue enfático en decir que la fiscal goza de su total confianza. La fiscal electoral goza de mi plena confianza, no la voy a remover a pesar de las presiones que esté realizando el partido ARENA y su candidato. Le garantizo a todos los partidos políticos un trabajo imparcial, adecuado a la ley en todo el proceso electoral. Además la fiscalía general de la república no juega ningún tipo de política partidaria con nadie. ARENA ha reiterado su descontento pues ve al fiscal como parte de un escenario donde podría realizarse un fraude.